En la trastienda del partido de Naval de Tarcahuano, donde empató 1-1 con Lota Chueger, estamos con un jugador que viene varias temporadas con la escuadra de lancre y que está llamado a ser uno de los jugadores emblemas de esta campaña de Naval de Tarcahuano 2013-2014. Estamos hablando con Mario Solgao, que nos va a analizar lo que fue este resultado y también el trabajo que se ha hecho de cara a lo que va a ser este campeonato arduo que va a tener Naval de Tarcahuano en primera vez. Sí, bueno, creo que un resultado justo. Lota, al segundo tiempo, ganó en el mediocampo y se encontraron con un gol en los descuentos y creo que no robaron nada. A lo mejor nosotros, quizás por ahí, a lo mejor teníamos que haber cerrado el partido un poquito antes, tuvimos las ocasiones de gol, faltó ajustar un poco más la mira y es de esperar que con el pasar del tiempo podamos ser más incisivos y ser más efectivos de la mitad hacia adelante. El grupo, ¿cómo está afrontando este cambio quizás de mano técnica del profesor Mario Lepe? Se ha visto que es bastante aplicado un trabajo más rígido. Esta pretemporada ha sido bastante ardua también lo que es lo físico. ¿Cómo se han adaptado los jugadores y también los jugadores que han venido llegando hace pocos días a la tienda navalina? Bastante bien porque él se encontró con un grupo de personas adultas y con los jóvenes. Hemos hecho una amalgama muy buena, gente que tiene entusiasmo. Creo que se le ha hecho fácil porque hemos demostrado día a día que tenemos muchas ganas de aprender, aprender de un hombre de experiencia que hizo una gran carrera y creo que los más jóvenes, al igual que los más expertos, estamos tratando de sacar provecho a este nuevo entrenador y la idea es tratar de todo lo que se trabaja en la semana, reflejarlo después el fin de semana con cualquier rival que se nos presente. ¿Para qué está naval esta temporada 2013-2014 Mario? Tengo bastante fe de que vamos a ser mejores en las cosas que en el último tiempo. Así que vamos a seguir trabajando para que por último con trabajo se nos den las cosas y lo único que nos queda es dar todo en la cancha y después veremos final de año. ¿Un mensaje para la hinchada navalina para despedirnos? Como siempre agradecer, bueno yo personalmente el apoyo en los momentos difíciles que pasé con Naval. Ahora creo que con trabajo y si me acompaña la suerte en la parte física, se vienen buenas cosas y es de esperar que yo que le pueda regalar todo el cariño que ellos me han demostrado este tiempo. Bueno Mario, te agradecemos el tiempo brindado para nosotros, para Naval TV. Seguimos creciendo junto a Naval y esperemos que esta temporada sea de mucho éxito para ti y para todo el grupo navalino. Muchas gracias y un saludo a todos.